Este es el máximo estatus de policía Hola, hola chicos ¿Cómo están? ¿Es tu primera vez aquí? No ¿De dónde eres? En Monterrey ¿Con quién vienes? Con los de mi trabajo Oh, perfecto Ah, hoy te dieron tu libre, pero vas a andar acá ¿Cómo, cómo? ¿Estás trabajando? No, 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 venimos todos los de la oficina ¿De qué grupo? ¿De dónde que son? Bungie ¿Bungie? ¿Qué es eso? Aquí se mira Adelbo ¿Es como qué? ¿Un producto? Son aceites vegetales Ah, vegetales y tienen aroma Para preído Para preído Oh, perfecto Ok Este, a ver ¿Estás soltero? No ¿Y dónde lo dejaste? Se quedó en Monterrey Ah, ¿y no le gusta esto? Pues, sí Pero, pues no, allá se quedó Qué mal, muchas gracias Qué mal Ahí seguimos, 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 seguimos Gracias por ver el video